... Continuamos con las informaciones legislativas en esta ronda de entrevistas ya conociendo a los candidatos. Así es, justo hoy comenzó todo lo que tiene que ver con la difusión de las propuestas, ¿no? A través de los distintos medios de difusión, gráficos, radiales, televisivos, a través de los sistemas de internet, ¿no es cierto? Pero hoy estamos en vivo compartiendo legislativas y vamos a darle las muy buenas noches a Diego Santiago Tijolio. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, Hugo. ¿Puedes tutear? Sí. ¿Cómo estás, Diego? Vos le decís tutear y yo le digo cómo le va. Pero la verdad que, bueno, expresa su juventud, ¿no? Su persona y esto de, bueno, ir al Consejo Deliberante, ¿no? Es todo un desafío y además viene luchando por lograrlo, ¿cierto? Así es, mirá, nuestro sublema es uno de los diez sublemas del Frente Renovador. El Partido Justicialista, como lo comentaba Rafa recién, desde el 2015 forma parte de este Frente Conducido por Carlos Rovira. Y en eso recuperaba el desafío de que el Partido Justicialista vuelva a tener representación luego de diez años de no conseguir una banca en el Consejo Deliberante. Así es. O sea, es un gran desafío que estás llevando en tus espaldas. Totalmente. Así es. Junto con los compañeros que conformamos la lista, las autoridades partidarias y los otros espacios que acompañan este sublema. Porque integrás el Consejo Político del Partido. Así es, soy Consejero Político Provincial, junto con el compañero que conduce, Juan Manuel Irrazábal, que empezó a abrir las puertas del partido a este recambio que promueve no solo el PJ, sino el Frente. Y yendo justamente a esa recorrida, a los barrios, acercándote con la gente, ¿qué es lo que les decís para que justamente vuelvan a poner un voto de confianza tras diez años en ustedes, en el justicialismo? Nos dimos una tarea interesante que es recuperar el contacto con el afiliado. Esto lo iniciamos antes de la definición de las candidaturas y también permitió la configuración, la conformación del sublema. Una tarea que hace bastante tiempo no se hacía, recordamos que el partido estuvo intervenido. Sí, sí. Y ahí, conversado con Juanchi y alentado por un compañero como Ricardo Huelva, hemos salido a recuperar mano a mano con el afiliado. Posadas tiene más de 17.000 afiliados justicialistas, por lo cual, de la mano con lo que planteaban recién del contexto nacional de reconfiguración del peronismo, decidimos salir a hablar con los compañeros que tenemos tres cosas en común, que son posadeños, que son compañeros y que son afiliados. Partíamos de una base interesante de coincidencias para promover el diálogo. Esto nos permite un acercamiento. Los compañeros expresan su análisis, todos tienen su análisis, nos han abierto las puertas. ¿Y la franja etaria significó algún tema de, digamos, de debate o...? Sí, mirá, tenemos un padrón, como decimos, un padrón mayor que promedia los 50 años. Entonces, la comunicación con ellos se pone en valor cara a cara. Entonces, destacaron que compañeros más jóvenes del partido los vayan a visitar. Eso destacamos el carácter institucional del partido que sigue vigente. Y ahí, con una convocatoria amplia, nosotros pensamos que se debe ampliar el debate dentro del partido y postergar esto que mencionabas anteriormente de las definiciones de candidaturas nacionales, que es el primer obstáculo en la conformación de consensos hoy del peronismo. Eso pensamos que debemos dejarlo para más adelante en Miras 2019. Pero están vivos y protagonistas, ¿no?, de un proyecto que, lo decíamos anteriormente, tiene que ver con el misionerismo, ¿no?, algo regional, algo local. Mirá, exactamente. Siempre nos preguntan cómo se va desarrollando el acuerdo con el Frente Renovador. Y la verdad que, así como Perón decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, para un misionero no hay nada mejor que otro misionero. Ah, y eso coincide. Por favor. Y que debemos encontrar... Que debemos misioneros. Sí. Nosotros pensamos que en estos tiempos vale la discusión de propuestas constructivas, superadoras, no el debate y la pelea. La política, hoy sobre todo en el plano nacional, está tercerizada. En los medios de comunicación más poderosos y a veces en la justicia. Nosotros eso lo vemos con tristeza, porque la política tiene que estar en las organizaciones de base, en los partidos, en el Congreso, en las legislaturas. Ahí debe estar la política como legítima. Y ya yendo en el plano de las propuestas, un tema que preocupa mucho a los posadeños, y sobre todo yendo más a los barrios, es la inseguridad. ¿Qué se puede hacer desde el orden legislativo con esta situación? Mirá, nosotros venimos trabajando tres dimensiones, una de las cuales es la inseguridad, que va de la mano dentro de los intereses de los posadeños, con el temor por la pérdida del empleo y los bajos salarios. Para nosotros los peronistas, el eje estructurante de la sociedad es el trabajo. Y cuando la inflación hace que el salario pierda capacidad de consumo, esto se traduce en desempleo. El desempleo, la mayoría de las veces, se traduce en un clima que propicia la inseguridad. Recién venimos de la Chacra 102, del barrio Yoazá, donde vemos con mucha tristeza que la delincuencia va ganando terreno en la vida cotidiana de los vecinos, y el sector y el arco menudeo que tanto está combatiendo el gobierno provincial se hace presente y se reconfigura permanentemente. Requiere una atención particular del Estado, para el cual el Consejo Liberante debe colaborar con el Ejecutivo Municipal y la Fuerza de Seguridad para combatirlo. Ahora, nosotros pensamos que la ciudad de Posadas debe triplicar la cantidad de cámaras de vigilancia que tiene. Esto se puede hacer, hay que decirle a los posadeños que se puede hacer. Pretendemos que, como en otras ciudades de la Argentina, ese monitoreo de la vigilancia lo haga el municipio y que de ahí derive a las fuerzas que tengan que actuar en ese momento o a las áreas de gobierno que tengan que intervenir. Decimos esto porque alivianar también la gestión de las fuerzas, como de otras instituciones, lo charlábamos con Rafa y con Roque Gervasón y otro integrante de la lista provincial, en el caso de Emsa, por ejemplo, hoy tiene una cuestión que tiene que ver con la inseguridad que reunión tras reunión nos encontramos en la cuestión del alumbrado público. Esto favorece naturalmente algunos hechos delictivos. Nosotros estamos proponiendo, para alivianar también la gestión de la empresa, que sea el municipio quien provea a las comisiones vecinales, los foros de seguridad, focos y el instrumental para poder reponer la luminaria que se va arruinando. Con una cuadrilla por cada delegación. Nosotros estamos convencidos de que tanto el municipio, pero sobre todo el Consejo Deliberante, debe tener una descentralización operativa, puntualmente en el caso del Consejo. Queremos que el Consejo funcione por normativa, no por la voluntad, porque también nos encontramos en el barrio donde los concejales, por ahí van, según su voluntad, algunos con mucha presencia, a otros no han llegado a contactarse con los vecinos, pero por normativa que las comisiones funcionen en forma rotativa por las delegaciones municipales. Esto va a permitir que por lo menos dos veces al año los vecinos no tengan uno o dos, tengan los 14 concejales cerca del próximo para resolver los problemas que les... Te damos tiempo que tomes un sorbo de agua para compararte lo siguiente, ¿no? El actual Consejo Deliberante, la íntegra mayoría de jóvenes que están con tu edad, digamos, ese promedio, y pertenecen a la oposición, ¿no? ¿Qué mirada tenés estando de afuera del actual Consejo Deliberante y qué harías estando adentro? Mirá, el electorado posadeño, y un mensaje, realmente apoyando, buscando un cambio, ¿no? Nosotros necesitamos nuevas referencias, si son jóvenes mejor, pero con nuevas prácticas en la política. Si criticamos algo y luego, llegada la instancia de representación, potenciamos lo que criticamos, el cambio no sucede. Y digo esto, ¿por qué? Hay una cuestión que queremos trabajar fuertemente, que es la de la transparencia. Hoy, la puja entre la oposición que conduce el deliberativo y el intendente por el presupuesto municipal y el presupuesto del Consejo Deliberante está a flor de piel y los vecinos están al corriente de la situación. Nosotros queremos que el vecino sepa, y es una demanda, qué se hace con su contribución. El vecino quiere saber y quiere que le vuelva en servicios, en mayor seguridad, en mayor atención. Entonces, queremos que sea transparente la gestión del Consejo Deliberante, que se sepa qué se hace. Nosotros pensamos que si se destina una buena porción a la contratación de recursos humanos, ese recurso humano tiene que estar al servicio de los vecinos. Acabó el tiempo. Acabó el tiempo, exactamente. Diego, muchísimas gracias por venir esta noche para compartir tu propuesta con nosotros. Y seguramente no va a ser la primera vez, ¿no? Así que nos vamos a ver en la próxima seguramente. Diego Tizconia, candidato a primer concejal por el sublema Acción Ciudadana del Frente Renovador, estuvo con nosotros esta noche. Bueno, estamos prácticamente 21 a 30. Ahí estamos sobre la despedida. Una información más nada más que tiene que ver con el presupuesto 2018. El próximo viernes estará ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda y también la propia Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. El martes próximo habrá dictamen de comisión y bajaría el recinto de sesiones para su tratamiento el jueves de la semana que viene. Finalizamos. Finalizamos. Se fue. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Gilda. Buenas noches. Será hasta el miércoles que viene. Chao, chao. 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 Chao.